No hay amor más grande que el amor de Jesús Dios subida desde antes de venir a la cruz Solo Él pudo hacerlo a pesar del dolor Que le causara el averno y el humano traidor No hay amor más sublime que el de mi salvador Quien por su gracia redime del pecado y dolor No hay amor más grande que el amor de Jesús Al dar su vida en la cruz Todo por ti y por mí Eres lo más preciado que hay en su corazón Que su vida te ha dado Y aun te ofrece el perdón Pudo haber renunciado A la prueba fatal Pero tanto te he amado que se arriesgo al final No hay amor más sublime que el de mi salvador Quien por su gracia redime del pecado y dolor No hay amor más grande que el amor de Jesús Al dar su vida en la cruz Todo por ti y por mí Llevaste el dolor por mí en tus espaldas Lacerada sin culpa Y la vergüenza que mi mal te causó No hay amor más sublime que el de mi salvador Quien por su gracia redime del pecado y dolor No hay amor más grande que el amor de Jesús Al dar su vida en la cruz Todo por ti y por mí No hay amor más sublime que el de mi salvador No hay amor más sublime que el de mi salvador Quien por su gracia redime del pecado y dolor